La policía registra las oficinas del banco Credit Suisse en Milán por una investigación sobre evasión fiscal de ricos italianos. El banco suizo confirmó que este registro se efectuó el mes pasado tras las informaciones aparecidas en la prensa. La policía fiscal italiana lanzó este dispositivo para averiguar si una filial de la entidad basada en las Bermudas Life and Pensions había ofrecido productos de seguros a clientes con grandes fortunas para que pudieran esconder el dinero a las autoridades del país. Esta investigación forma parte de una operación más amplia sobre este tipo de prácticas por parte de los bancos suizos. En el caso del Credit Suisse se trataría de un millar de clientes por valor de 8.000 millones de euros.